Buenos días a todos. Bueno, pues, como hemos escuchado, el Episcopado Mexicano ha convocado a toda nuestra nación mexicana, en todas las diócesis y parroquias de este territorio mexicano, a que a partir de este día, iniciara esta jornada por la paz, para rehabilitar activar, pues, este tejido social que pareciera que cada día más se va.